Hola que tal, están ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo varios decks para poder farmear a Epic Yami Les voy a mostrar uno, el más barato, pero que tiene menos porcentaje de winrate Pero bueno, es el más accesible a todo el mundo Luego, el más caro, pero que es el que tiene más porcentaje de winrate Y luego otro que creo que la mayoría va a tener, que ese fue el que yo usé la otra vez Y que era el que más recomendaba, sigo recomendando más eso Por cierto, todos los decks van a estar en la descripción de este video Por si alguien quiere copiarlos Pero bueno, vámonos a lo que es el primer deck Este deck es el más barato, el que todo el mundo puede sacar fácilmente Es el deck de los Ohamas Lo único que necesitas es 9 Ohamas Bueno, los 9 Ohamas que tú tengas, recomendación el Ohama azul Obviamente si no tienes Ohamas azules, pues mete más de los otros simplemente Lo que quieres hacer es sacar rápidamente al rey o al caballero Para que Yu-Gi no pueda tener sus monstruos Lo único malo es que con el cambio que le hicieron al deck de Yu-Gi Hicieron menos poderoso a este deck Por el hecho de que, digo, desde un principio este deck siempre es muy malo Por el hecho de que tienes que sacar sí o sí en turno 1 la fusión Por eso usamos reiniciar con ellos Entonces por eso ponemos un buen de Ohamas Las cartas de polimeración que tengas Y cartas que puedan sacarte polimeración Yo estoy usando el rey del pantano Nada más es simplemente para poder sacar la fusión Porque la verdad como sustituto no te sirve Ya que, por ejemplo, este necesita sí o sí un Ohama Si no, no puedes usarlo Entonces nada más te sirve para el rey Ohama Esta cosa Pero bueno, es en realidad para sacar la polimerización Puedes usar cualquier carta que tengas que saque la polimerización Puedes usar planta de reciclamiento Puedes usar salio de fusión Puedes usar lo que tú quieras que saque polimerización del deck Y bueno, aquí en realidad no necesitas esto Se me fue Puedes meterle otro de los Ohamas El que más te guste Si te encanta este amarillo Pues metes amarillo Y ya lo demás es el combo final Vasallo Con el pasaje de tesoros Para poder atacar directamente Y el doble ataque unido Y bueno, esta carta la puedes cambiar por escudido de espada Simplemente es para cambiar el ataque y la defensa de los Ohamas Bueno, como dije El win rate de este deck bajó Debido a que Antes no tenía tantas reglas antiguas Ahora tiene dos reglas antiguas Entonces ya con eso Le facilita mucho convocar a un mago oscuro Y eso es lo que no quieres que haga Que convoque a un mago oscuro Entonces ya con un mago oscuro en el campo Ya puedes usar mil cuchillos Y listo Te destruye a tu Ohama Ya no puedes hacer nada Porque ya te puede empezar a convocar Y ya O te casas Y por eso mismo es que no lo recomiendo tanto Antes tenía como un 60% Entre 50 y un 60 Ahora tiene como un 50% de win rate De todas maneras Este es el deck más accesible Por eso es que lo estoy mostrando Luego, segundo deck Ese segundo deck Me lo pasó Alan Gallegos por Facebook Muchas gracias Alan Es un deck muy muy caro Pero creo que es el más efectivo Es con la maga silenciosa Simplemente invocas a un lanzador de conjuros Tenemos 6 lanzadores de conjuros Que podemos invocar rápidamente Y luego ya invocas a la maga silenciosa Y listo La maga silenciosa La última No lo puede tocar ninguna carta mágica Y bueno La otra maga Lo que hace es Negar cartas de magia Poco a poco De todas maneras Lo único que necesitamos es que la destruyan Y listo Mil cuchillos No le puedo hacer nada Porque no puede seleccionar A la maga Y bueno Lo único que le cambiaría aquí Es que él está usando El combo de los pelones Los cuidadores de tumbas Junto con la vara mágica Aquí podrías poner El mago de los spellbooks Más la carta mágica de los spellbooks ¿Por qué? Porque el mago puede buscar la carta mágica Y la carta mágica puede buscar al mago Entonces se van cambiando uno a uno Eso es lo bueno Podrás cambiar esas tres De todas maneras Ese también tiene el mismo potencial de robo Nada más que necesitas el combo de los dos Por eso es que preferiría el mago Si es que lo tienes Y listo Este es el deck Que tiene más porcentaje de victorias Luego vamos al tercer deck Este tercer deck Es el que más recomiendo Debido a que Es un poco barato Porque nada más necesitas a Yubel Prácticamente Y unas cuantas cartas De algunas cajitas Pero que son nada más R Y tiene un buen porcentaje de victorias Ahora Este deck tiene dos versiones La primera versión Es la común de Yubel Puedes usar a Yubel Con la isla del rey del fuego Y listo La versión de Yubel Que ya conocemos Puedes usar esa Claro que si Lo único malo Es que la Miyugi Tiene mil cuchillos Y aparte Ataque de magia oscura Entonces si tu usas La isla del rey del fuego Para poder invocar Al segundo Yubel Lo que te puede pasar Es que te use mil cuchillos Para destruir a este Yubel Convoques a este Yubel Y luego te use Ataque de magia oscura Y te destruye a este tercer Yubel Y listo Entonces por eso es que No se recomienda tanto La mejor manera Es destruir a Yubel Usando el efecto de Yaksha Si tu estas usando La isla del rey del fuego Dale prioridad a Yaksha Para que tu no tengas Activar la isla del rey del fuego Y asi ya no te puedan destruir Al tercer Yubel En todo caso Y bueno Por eso es que Se construye este deck Este deck lo que hace es Usar al Pound Flamebell Esta carta sale en Resonant of Contrast Esta carta lo que hace es Buscar a un monstruo Con 200 de defensa Que es exactamente Yaksha Entonces basicamente Tenemos 5 formas De sacar a Yaksha Y 5 formas De sacar a Yubel Aqui lo mas recomendable Es tener a Sangan Ya que Sangan Puede sacar a Yubel Pero si no tienes a Sangan No te preocupes Puedes rellenar con puras cartas De robo Como jarra de codicia Legado al Yata O buena admin Y bueno Otra carta que tambien Estoy metiendo Pero la verdad No es tan aconsejable Porque es un poco lenta Es el buzo De las profundidades Ya que este Cuando es destruido Puedes poner un monstruo El que tu quieras Hasta el tope del deck Lo malo es que Lo tienes que robar Entonces este basicamente Es como Ultimo recurso Pero si te hacen falta Dos cartas O sea si te hace falta Tanto Yubel Como el Yaksha Pues el buzo No te va a servir de mucho Pero obviamente Si te hace falta Un solo monstruo Que es lo ideal Si tienes 5 y 5 Deberia de salirte Por lo menos Uno de ellos En la primera mano Si no es que los dos Entonces ya con eso Ya el buzo Si te sirve Porque oye Ya es destruido Ah vale Puedo sacar el otro Y bueno Todo lo demas Es el combo final Dragón del montaje Nada mas recuerden Que si convocan Al tercer Yubel Para salvarse No van a tenerlo Entonces van a tener Nada mas dos Yubeles Y van a tener que conservar Un Yaksha O cualquier otro monstruo Que tenga suficientes estrellas Para darle poder Al dragón del montaje Y todo lo demas Es vasallo Con doble ataque unido Y listo Como dije En caso de que no tengas Alguna carta Te recomiendo Usar cartas de robo De nuevo les aviso Que los decks Van a estar En la descripción De el video Por si alguien Quiere nada mas Copiar el enlace Y listo Pero bueno Vamos a lo que es El farmeo Uff me salio Mala mano Bueno mas o menos O sea Zangan Y el buzo Ya pueden sacar Lo que necesito Voy a arriesgar A reiniciar Vamos Vamos a darle Y bueno Ya sacamos a Yaksha Y ya con el buzo Ya podemos sacar todo Lo que pasa es que Con Zangan Y el buzo O sea son dos buscadores Entonces no es recomendable Por eso es que Mejor así Ahora si Ya nada mas Buzo En modo de defensa Y ya saco a Yuvel Y listo A partir de aquí Es básicamente Esperar Buzo activa su efecto Buscamos a Yuvel Y ya con Yuvel En el siguiente turno Nos ponemos Al Yaksha En modo de defensa Y voilà Lo único malo Es que por reiniciar Precisamente Dije Ay wey Aquí nada mas Tuve que rezar Dije A ver Espero que no pueda También por eso Es que el buzo No es tan bueno Porque tienes que robar Si o si Y si usas reiniciar Ya no O sea El buzo Es precisamente Para que lo uses Únicamente Si es sin reiniciar Pero cuando es con reiniciar Ya no Pero bueno Ya podemos sobrevivir Un turno Ya con esto Ganamos prácticamente Aunque nos destruya A nuestro Yaksha Con los mil cuchillos De todas maneras Podemos activar el efecto Porque nada mas con Destruirlo Es lo bueno Que Yami Yugi No tiene nada mas para desterrar Ni nada mas para enviar Al cementerio Entonces vale Ya con eso Sobrevivimos Mil cuchillos precisamente Activamos el efecto Activamos el efecto Yaksha Por supuesto que si Destruimos a Yuvel Activamos el efecto Sacamos el segundo Yuvel Desde el deck Boom Listo Estamos a salvo Y a partir de aquí Ya ganamos Porque la única forma Que tiene Bueno Iba a ser mil cuchillos Pero aunque Aun cuando no hubiera usado Mil cuchillos De todas maneras Si me hubiera destruido A este con mil cuchillos Teníamos al tercer Yuvel Ya no tenía forma De destruir al tercer Yuvel Así que vale Por eso es que es Mejor de esta manera El deck Porque si no Después nada más Tenía que usar Ataque Maja Oscura Boom Destruiría nuestro campo Y GG Por eso es que Está mejor así el deck Lo único que como les digo El buzo No es tan bueno Pero Es mucho mejor Que una carta de robo Común y corriente ¿Por qué? Porque Te garantiza Que si o si La siguiente carta Sea un monstruo Pero como dije No uses tantos buzos Porque lo único Que te da Es hasta arriba Si usa reiniciar Ya valió Pues vale Ya aquí nada más es Pasar turnos Pasar turnos Pasar turnos Y otra cosa Que tengo que recordarles Es Si convocan Al tercer Yuvel Porque les usó Mil cuchillos En el segundo Recuerden Conservar Un Yaksha O cualquier monstruo Para poder convocar A su dragón de montaje En caso de que Estés usando el calculador Pues esto ya no aplica Si estás usando el calculador Vale Nada más con que tengas A un monstruo poderoso En el campo Ya es todo Entonces Segundo Tercer Yuvel Da igual Aquí yo siempre Por si las dudas Conservo un Yaksha Por si las moscas Ya salió Un Sangano Podemos convocarlo Y de todas maneras Se destruye Sacamos Otra carta Del deck Entonces Saco el Flame Bell Bueno Saco mejor al Sangan Para seguir acelerando Y tiro una carta Creo que voy a tirar Al Yaksha Ahora si Bueno Se que todavía Conservo uno Flame Bell Primero el Sangan Destruye el Sangan Sacamos otra carta Sacamos al otro Flame Bell Vamos a tirar uno de ellos Al cementerio Da igual Y lo siguiente Ya podemos usar También el Flame Bell Para robar Nada más quedan dos cartas Así que prefiero no hacerlo Digo ya 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 está aquí Por si las moscas Siempre Siempre cuando nos quedan Muy pocas cartas Me prefiero ya no seguir acelerando Ahí está el Yaksha Precisamente No coloco nada De todas maneras Tengo los tres cartas De monstruos en la mano Así que vale No tengo que colocar nada Por si tiene ataque De magia oscura Y listo Tengo mi último monstruo Ahora si Como final Primero Dragón de montaje Sacamos a los tres Yuveles O en todo caso A dos Yuveles Y un Yaksha Vasallo Y doble ataque unido Aquí Esto es lo más poderoso Que le puede tener Tres magos oscuros Y aún con los tres magos oscuros De todas maneras Sobrepasamos su ataque Ah Esta es la razón Por la que también Pueden llevar tumbas selladas Por si tiene la carta de trampa No la tiene Muchas veces no la saca O muchas veces No tiene un mago oscuro En el campo Pero en caso de que lo haga Tumbas selladas Aquí puede negárselo Pero bueno Eso será todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si a ustedes les sirvió Puede que a nuestros amigos También les sirva Nos vemos en la próxima Bye bye Chao Chau Gracias por ver el video.